Yo vivo como las aves, de esas que no tienen nido Vago solito en el mundo, buscando un nuevo cariño La mujer que yo quería, se me fue con un amigo La mujer que yo quería, se me fue con un amigo Iba a ser un tremendo carrerón, por ahí mi gracias amigasos A ver por ahí quien se lleva la victoria, quien se lleva el triunfo Ándele pues por ahí damitas y caballeros, ya ven Y el miedo que no te empurro chiquitas Ándele pues por ahí, ándele pues por ahí que se vayan metiendo Ahora si la carrera es el árbol de 20 mil barates Se fue la ingrata muy lejos, no se ni por cual camino Por esa mala mujer Vivo sufriendo en el mundo Perdí mis padres queridos, hoy me he vuelto un vagabundo La mujer que yo quería, se me fue con un amigo Se fue la ingrata muy lejos